¿Qué onda gente? ¿Cómo andamos? Bienvenidos, como les digo todo el tiempo, pero esta vez no es a una aventura más. A ver, primero que nada, quiero que me pongan ahí si se escucha, si se mira bien, si todo el asunto ahí. A ver, para saber qué onda es aquí. Irnos acomodando, porque aparte, también es nuestro primer en vivo. Es nuestro primer en vivo, así es que... A ver, a ver, ¿por qué? Bueno, ahí está, ahí está, va a salir. Dame un beso. Buenas noches, ¿cómo estamos? No puedo ver los comentarios, yo creo que los voy a abrir acá en el otro teléfono, para estar viendo los comentarios, para contarles ahorita a lo que veníamos. A ver, vamos a abrir acá en el otro teléfono. Y aquí yo creo que sí vamos a poder ver los comentarios. Aquí están saliendo, dice, ¿qué haces? Hola, saludos, saludos desde El Salvador. Saludotes, saludos desde El Salvador. Minigete, saludos viejón, saludos desde Colima, dicen también. Bendiciones a todos. Ahorita vamos a estar leyendo los comentarios, pero primero que nada, quiero decirles... Ey, vente, mi compañero, ¿dónde anda? Mi compañero anda con la pelota ya, al modo. Anda, anda, aplastó un... A ver, a ver, se me están yendo mucho para arriba. Saludos de Frentillo Zacatecas, dice Luis Alberto Romero. Saludotes viejón. El día de hoy les vamos a contar, como vieron en la portada ahí de este... De este video, de esta miniatura. Sí, ya se miran los saludos. Les iban... Les íbamos a platicar, como estuvo este asunto. No, hombre, hasta vergüenza me dio ya de que les había puesto que... Que pues el pacho se había ido al viaje. Y resultó que pues no estaba, andaba de parranda. Y pues... Volvió el canijo, nos llenó de alegría. Y aparte tengo unas cositas que pasaron que quiero comentárselas a ustedes. Sobre el pacho. De este... Que feo huele a... El animal que maté. No, huele a quemado. Huele a algo... Como a... Sí, el animal que maté. Buenas noches y saludos de Fresno, California. Saludos Diego Melgarejo. Saludos viejón. Les decía, ponte aquí para que platiques tú también con la gente. Aquí voy a estar viendo los comentarios. Está más fácil irlos moviendo. Y ya aquí voy a estarlos saludando. Dice Alberto Virginia Favela Franco. Dice, mándame un saludo. Saludote viejón. Desde acá de sus compas de Sinaloa. Anoche me estaba bañando, miren. Bueno, esto, esta historia va a comenzar desde el principio. El día que le fuimos a grabar una aventura hace siete días, siete, ocho días hace hoy. Fuimos a grabarle una aventura, salimos lejos. Por cierto, este jueves se viene esa aventura. Y cuando llegamos aquí a la casa, el Pacho estaba allá donde él, donde él, para los nuevos y que estén conectados aquí, Pacho es nuestra mascota, ¿no? El mapache. Ese es Pacho. Y pues, cuando llegamos, el Pacho estaba allá arriba y se iba bajando del árbol. Y nos venimos para acá. Me parece que ese día les hice un en vivo en otra, en otra plataforma ahí. Y andaba ahí jugando con la Yuma y todo eso, porque ya lo han visto ustedes que son muy amigos. Y me dijo, me dijo Davidito, hey, ahí andan los perros, unos perros que recalan aquí. Que pues, los que viven en un rancho igual que nosotros, pues saben que los perros es imposible. Ah, y no se me desconecten porque ahorita les voy a llevar allá donde está el Pacho para que lo vean. A ver si no se nos va la señal. Los que vivimos en el rancho tenemos este problema de que, pues, prácticamente está libre todo y se meten perros ajenos. Y se sale la Yuma de aquí, se va a andar y pues, es un problema. El detalle es que en la noche ya no estaba el Pacho. En un ratito yo estaba practicando con un saxofón ahí. Y en un ratito se nos perdió. Y le dije, Davidito, ve, fíjate el Pacho. Y me dijo, allá está en el tamarindo jugando. Allá anda jugando. De hecho, habíamos salido a ver los satélites esos de Starlink que pasan. Y ahí lo vimos. Y dije, ya es hora de irlo a encerrar. Y me fui. Pues ya no estaba Pacho. Ya no estaba Pacho ahí. Lueguito me fui con la lámpara a buscarlo por todos lados. Pacho, Pacho, Pacho. Y no más, no. Bueno, pues nos quedamos. Va a volver. Y ya muy noche nos acostamos. Y de hecho, sí volvió. Al día siguiente, cuando nos levantamos en la mañana, él estaba allá en el mango donde él duerme. Y amaneció muy contento. Amaneció. De hecho, ese día lloviznó. Y andaba como loco jugando. Ese día en la noche, dije, lo voy a encerrar tempranito. Ah, pues para ese día en la noche, de volada se nos peló. De volada se nos peló el Pacho. Y lo anduve buscando y buscando como loco y nada y nada. Y lo busqué por otros lados y nada. Pues el chiste dijimos, va a venir mañana igual que la vez pasada. Pues no regresó. En la mañana, esperándolo tempranito, buscándolo con la yuma y Pacho. Y ellos, en la tarde va a venir, no vino. Al día siguiente, pues nos fuimos en la noche, en la tarde a buscarlo. Por allá, de hecho, les hice un en vivo también, por allá. Por todo el monte lo anduvimos buscando y gritándole. En la noche salía con el foco. Davidcito y Regina le gritaban a ver si los oía y se venían. Y nomás no. Pasaron cinco días. Cinco días, cuando un vecino, ya había, todas las noches ellos le dejaban un huevo cocido ahí, para cuando llegara, que comiera o algo, porque teníamos esperanza de que llegara. Espérate, mando un saludo a él, porque ya va como más de 20 veces que dice lo mismo. ¿A cuál de ellos? A mi compa Fénix Azul, dice, un saludote para mi compa. Dice, para mi compa Sergio, también un saludote. Ahorita lo vamos a estar leyendo. Dice, ¿cuándo pruebas el rifle de David Jr.? Ya está un video, amigos, en el, en el, en el, en el, la estufa, en el horno, cocinándose. Ya lo tenemos grabado y ya luego se los vamos a mostrar el reto que les dije que tenía que tirar con mira abierta. Y ya se viene. Bueno, seguimos con la historia. Pues ya no volvió y dijimos nosotros, pues si viene bien, si no, pero siempre con el pensamiento, pues los perros, los perros. Y me dijo el vecino, el dueño de los perros, dijo. Me dijo el vecino, oye, dijo David, dijo, he estado escuchando ahí que, que los niños le echan grito al mapache, dijo, el pacho. Todos lo conocen aquí y veo que tú andas en la noche y te voy a decir, me dijo, aquí los perros, dijo, recalaron con un cuero. Y parecía de mapache un cuero blandito y con los pelos así como de mapache. Vamos para que lo mires. Y ya fui. Pero para cuando yo fui, los perros ya lo habían agarrado otra vez el cuero. Y no lo pudimos encontrar. Y a esos perros, pues ya le habían pegado su llegue. De hecho, en un video que tengo aquí en el canal, le hicimos una, una jaula donde lo teníamos en una casita allá arriba para cuidarlo de los perros. Pues dije, me vine yo, pues, ni modo de agüitarse. ¿Por qué no vamos a agüitar? Por si sí le pesa a uno el animalito y nos dolió mucho. Pero ni modo de agüitarse con el dueño de los perros o con los mismos perros son animales. Y aparte las casas están libres aquí. Es imposible tener una, una seguridad. Ah, pues, me vine. Niño, le dije, ya el pacho no va a venir. Váyanse haciendo la idea de que él no va a regresar. Ya parece ser que los perros lo traían y pues, ni modo. Ya esa noche no le pusimos su huevito, nada. Y fue cuando me animé a comentarles a ustedes que les puse ahí. Oigan, el pacho, la mascota que teníamos, que algunos ya lo conocen. Pues, se nos fue al viaje, se lo comieron a unos perros, les puse ahí yo. Y muchos me mandaron sus mensajes por otros lados y por aquí me comentaron muchísimo. Y se los agradezco de corazón. Me doy cuenta que son bien fieles y eso se les agradece machín, como decimos aquí. Y ya, ayer en la noche, pues ya. Porque, no sé si les he contado aquí, estos videos que hacemos nosotros, mi compa aquí y yo. Y la familia completa y los amigos, estos videos que hacemos son más que nada como un álbum de recuerdos. Algún día este va a tener sus hijos, sus nietos y les va a decir, yo con tu abuelo les va a decir, hacíamos videos. Y le van a decir sus hijos mentirosos o algo. Y ahí va a estar el álbum con nuestras aventuras. Igual las compartimos de todo corazón con ustedes. Ah, pues no habíamos querido hacerle el video del pacho porque dije, me voy a poner a hacerlo y voy a estar llorando. O lo voy a hacer y lo van a ver ellos y van a estar llorando. Y anoche me estaba bañando y yo, me estaba quitando el champú. Me estaba quitando el champú y escuché tras un tronido aquí adentro. Ya todos se habían acostado, era prácticamente medianoche. Y cuando me sequé, dije, pues se han de haber metido los perros porque hasta adentro se meten y se llevan las tortillas y de todo. Y escuché el tronido, pero dentro de mis esperanzas dije yo, que vaya haciendo el pacho. Ya me puse, me puse un calzón rojo que tenía ahí porque ahora iba a ser el eclipse y lo tenía listo. Me lo puse y me salí y miré el refrigerador a medio abrir. Y como en una ocasión se nos perdió y no lo hallamos y estaba adentro del refrigerador, pero encerrado estaba. Me metí al refrigerador y con él encerrado. Y dije yo, será el pacho. Y ya abrí el refrigerador y voy viendo, voy viendo que quiere un cochinero. Un cochinero, teníamos unas palomas que para limpiarlas nomás, que le había dejado David ahí, que las teníamos ahí. Y vi que una paloma no estaba. Dije yo, serían los gatos, pero los gatos no pueden abrir el refri. Y escuché un ruidito abajo de la mesa. Pacho, le dije. Y va saliendo para allá, llevaba la paloma para allá para el patio. Y lo primero que hice es despertarlos a ellos. Niño, le dije que llegó pacho y les hablé a todos. Llegó pacho y pacho y agarré un foco para cuando yo salí con el foco. Él ya iba arriba del mango y pues dije yo, será un fantasma que volvió. Y no, pues nos dio muchísimo gusto. Hubieran visto el cochinero que hizo en el refrigerador. Venía con hambre, me imagino. Venía con sed. Pues ya después de seis días que estaba perdido. El pacho, gentes, andaba en celo. Se fue y se fue a buscar novia, el canijo. Y volvió hasta que se lincharon. Volvió. Y volvió porque tenía hambre. Y ahí dije yo, si lo dejo en la noche ahí en el mango, pues se va a volver a ir. Y me subí después de que comió y todo. Me subí y lo agarré, lo encerré. Pacho, aquí te vas a dormir. Mucha gente me comentó que buscar un localizador y todo eso. Un chip, plantarle para localizarlo. Un airtag me dijeron también. Todas las opciones ya las vi. Pero no hay una opción que funcione a ciencia cierta. Lo único que es, hay que cuidar. También me sugirieron algo, miren. Se los voy a comentar a ustedes aquí. Ustedes díganme. Sí, sí. ¿Qué les parece? Si lo sigo dejando, él se va a seguir yendo. Yo no tengo ni un problema en que él sea libre. De hecho, a mí no me gustan los animales enjaulados. Que sea libre, que vaya y venga. Y que vaya y venga. Pero el problema está en que si lo agarra un animal se lo va a comer porque él no se defiende. Él no es, tampoco no sabe buscar comida. Él va a estar viniendo por comida aquí porque le gustan los aguacates, le gusta la nieve. Y le gustan las uvas y le gusta la comida que está impuesto a comer aquí. Y allá, pues, nos lo van a liquidar. Yo sé que se lo va a comer un animal. Me sugirieron también. Ah, pero vieran ahora que volvió, venía muy agresivo. Hace ratito lo saqué y me mordió, miren. A mí también. Ahí está la mordida, miren. Aquí. Antes de que me digan si tiene vacunas para rabia y todo, me mordió. Acá también, miren, donde lo quise encerrar. Y, pues, ya está un poco peligroso el Pacho después de lo que vivió. Se le alteró la sangre y se le alteró el corazón y anda en brama el loco, pues. Y, pues, entonces yo creo lo que nos sugirieron que lo castráramos para que se vuelva más tranquilo otra vez, que esté aquí en la casa, para que vuelva a ser un niño y juegue y todo porque ya no quiere jugar con la Yuma. Así juega, pero, pues, juegan muy agresivo los dos y con uno ya no juega igual. Y, pues, ahí comentenme ustedes también, sí. Algo este me llamó la atención. Dice, así somos todos cuando vamos creciendo igual con los animales. Déjalo. Déjalo así como está, dice mi compa. Yo no quisiera hacerlo. A mi compa, dice Juan Orozco, me comentó eso. Sí, el detalle es que se va a seguir yendo. Y se lo van a comer los animales. También, si me lo llevo y pensé. Lo voy a ir y lo voy a soltar lejos. Lejos, que ya sea libre. Pero no sabe buscar comida, pues, igual que otro animal. No sabe buscar agua. La comida, como quiera, agarra un huicos o cachorras y algo va a comer. Pero, el agua no la va a buscar. Es imposible para él buscar agua. Tal vez con el tiempo sí pueda, pero, pero no, no está fácil. Voy a leer comentarios, amigos, porque están muchísimos comentarios. Y les voy a estar mandando saludos ahí. Tengo saludos pendientes. Entonces, aprovecho para decirles aquí, todos los que me comentan. Mándame un saludo para el siguiente video. No se puede. Ya se los he dicho muchas veces. Hay una listona de saludos y se van de 10 en 10 en cada aventura que grabamos. Y, por lo tanto, es imposible que salga su saludo en el siguiente, porque la siguiente aventura ya está grabada. Y, de hecho, ya está subida, pero se programan para que cada jueves a las 5, pum, se hagan visibles para ustedes. Para ahorrarme un poquito de trabajo, yo las dejo programadas. Entonces, por lo general, ya hay dos o tres videos que ya están listos. Pues, por eso es imposible que salga una aventura, su saludo en una aventura. Pero créanme que si yo les contesto y les respondo, su saludo ahí va a salir porque lo anoto. No crean que se me pasa. Y créanme que todos los comentarios los leo. Hoy, últimamente, han dado uno comentando ahí que trae ganas de atención. Saludos, viejón. Trae muchas ganas de atención. Aquí le mando un saludote y un abrazo que ha estado muy, muy terco ahí. Y mi gente, ese es mi gente, que le responden ahí saludotes para todos. También, qué chilo. Ahorita les voy a enseñar donde está Pacho. Ya debe estar dormido, pero aquí vamos a mandar unos pocos de saludos. Miren. ¿Quién mandaron un saludo a Aroncito de la Tazajera? ¿A quién? Aroncito de la Tazajera. Ah, mi compa Aroncito de la Tazajera. Le vamos a mandar un saludo. Es hijo de mi compa Aron. Un abrazote a mi compa Aron. Qué buenos que esos traen los viejones. Y aquí le manda Davidito un saludo. ¿A quién Davidito? A Aroncito. A Aroncito de la Tazajera. Un saludote. A ver, aquí nos vamos a ir. No sé cuáles son primeros. Somos nuevos en los en vivo, ¿no? Díganme si quieren que les sigamos haciendo. Porque tenemos una aventura todos los jueves. Y pensaba un live todos los lunes para platicar con ustedes. Hablarles sobre las aventuras que se vienen. Y enseñarles cosas aquí que tenemos. Y pues yo creo que podemos platicar. Dice Ingyasu. Ya no sé ni por dónde. A ver, yo creo que los que están más arriba son los primeros. Dice para Yamilet un saludote. Para El Cazador, dice. Para Fénix Azul un saludote también. Para Emanuel Peralta, saludotes. Para Ingyasu. Alan Humberto Zaragoza Pérez. Saludotes. Maiken Licoa, saludotes, amigo. Dice para Chaquito. Chaquito, saludos también, viejón, también. ¿Para quién más? A ver. Si se me pasan ahí, disculpenos, gente. Pero sí son muchos. Para Marisol López. Aquí está presente mi carnala. Saludos. Es Ramoncito. Es Ramoncito el que está viendo el video. A ver, para Mónica de León. Mónica de León. Un saludo. Un saludote. Para Viridiana Cortés. Dice saludos para mi hijo Jorge Uriel. Por favor, no se pierda sus videos. Mi compita Jorge Uriel. Un saludote. No se pierdan ni uno de nuestros videos. Porque se vienen mejores videos. A todos los que les gustaron las gladiadoras, ¿no? Se vienen unos videos con gladiadoras y todo. Trae la gladiadora, Davidcito, para mostrársela a la gente aquí. Todos los que no la han visto aquí de cerquita. A ver. Para Yamilet. Saludos. Para mi compa Héctor Manuel Vidán. Ya no puede faltar mi compa. Siempre está presente. Donde andemos. Dice aquí. Soy tu fan, David. Dice Fénix Azul. Saludote mi compa Fénix Azul. Y muchas gracias por estar presentes aquí. Para Guillermo. Agras dice. Saludos desde Riverside, San Luis Potosí. Dice. No, Río Verde, San Luis Potosí. Perdón. Donde son los luceros de Río Verde. Dice Eran. Los que son músicos. Igual que nosotros. Nosotros también somos músicos los dos, ¿no? Él ya toca la guitarra. Toca el acordeón. Y yo toco el acordeón. Toco el bajo cesto. La bajo. La guitarra. Y últimamente estamos incursionando en el saxofón. Tengo. Desde que se perdió Pacho. Tengo practicando el saxofón. Y ya toco varias, varias canciones. A ver. Dice. Saludos de Michoacán. El Tachiro. Dice. El Tachiro XD. Saludote el viejón. Casa Biman. Dice. Cuando estrenan el PR900. Ya está estrenado mi compa. Ya está estrenado el PR900 con un video. Y ahí próximamente se los. Se los vamos a mostrar. Ahí váyanos recomendando miras, ¿no? Vamos a ver qué mira le ponemos. Ya se dio cuenta este de que lo que es tirar con mira abierta. Y sí se la rifó. Sí se la rifó en esa aventura. Dice Yamilet que no se pierde ni uno de nuestros videos. Dice. Yael Cruz. Me saluda. Saludote viejón. Gente. Antes de que. De que. De que pase otra cosa. Les voy a ir a. Les voy a ir acá. A ver. Busca el foco. La lámpara grande. ¿Dónde está? La tenemos cargando la lámpara grande. Porque. Aquí está. Aquí está el. El PR900 amigos. Miren. Aquí está. No le hemos comprado estuche todavía. Acá está el JTS. Miren. Acá está el JTS. Tenemos un desorden aquí. Aquí está el JTS. Y aquí está el sax. Miren. Pensamos que el sax había espantado a Pacho. Llegamos a pensar eso. Les voy a dar un room tour también aquí. Miren. Ah. Davidito. A ver. Dile qué pasó hijo. Hice una ballesta. Hice una ballesta para. Para. Para hacer. Para ir a pescar dijo. Dice Susi Fernández. Salúdame por favor. Saludo Susi. Daniel Gutiérrez dice. Me llamo Saúl dice. Pero está de la cuenta de. Dariel Gutiérrez. Saludote. Miren gente. Les vamos a. 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 Al usar allá donde. Donde está Pacho. Ojalá. No se nos vaya la señal. Como les decía. Aquí estamos. Es milagro y no andan. Los perros aquí. Acá está. Eh. Y la Yuma. Yuma. Vamos a buscar a la Yuma gente. Se volvió. Se volvió. Transmisión nocturna. Yuma. Que venga la Yuma primero. Miren. Donde va. Que leen una llanta. Yuma. Ven. Miren. Allá está el. 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 Miren. Allá está el. Miren. Pacho. Volviste. ¿No? Esta gente. No es para mantenerlo. Encerrado. Te quiero contar algo también. Porque. Espérate. Espérate. Ahorita. Ahorita le sé. Para que no le lleguen los perros. Él. Allá. Se la pasa. Miren. Y aquí. Aquí. Aquí llegó la Yumi. Aquí llegó. Ahorita se va a forcorrar. Porque. Nos hace un becerrito. Ah. Se va. Y la vista que va. Y lo lambre. Ah. Va a lambre el becerrito. Mientras no lo muerde. Ah. Yuma. Enseñale lo que aprendiste ahora. Yuma. Sentada en la silla. Sentada. Sentada. Arriba. 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 Sentada. Eso. Sentada. Sentada. Eso. Yuma. Otra vez en la silla. Yuma. Otra vez en la silla. La silla. Yuma. Súbete. Súbete. Sentada. Sentadita. Sentada. 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 Eso. Abajo, Yuma. Abajo. Eso. Qué inteligente eres, Yuma. Aquí está el pacho. Miren, gente. Aquí está. Ahí tiene su palo. Donde él se sube. Dice, salúdame. Soy Yadier. Saludote, compa Yadier. Y ahí está donde duerme. Miren, allá adentro. Tiene comida. Ahí se cuelga como tarzán en el mecate este. Bueno, gente. Antes de que se nos vaya. Allá la señal. Nos vamos a ir. A ir para acá. Miren. Allá también. En la noche. Llega un tecolotón ahí, gente. Esa. A cantar. Miren qué bonito es hoy en la noche. Y en el día. Pues aquí amanecen las cuichis. Aquí. Allá. Las palomas. Aquí también cantan en las palmas. Yuma. Ya amárrala, Yuma. Para que no se vaya. Amárrala. La Yuma la tenemos que amarrar, amigos. Porque. A ver, para los que no conocían. Miren. De YouTube. Todos habían visto aquí. Miren. Patio. Aquí estamos en un. Ah, Yachevaromir. Es el cariño. Ella, miren. Cuando ya se va. Cuando ya la vamos a amarrar. Yachevaromir. La Yuma. Yachevaromir. Ya. Ahí quédate. La tenemos que amarrar, gente. Es porque. Aquí las personas acostumbran tirarles hierba a los perros. No puedo apagar el foco, hijo. Apágalo tú. Acostumbran tirarle hierba a los perros. Y, pues, vale más cuidarla. Yo creo que todos cuidamos nuestras mascotas y, pues, esa es la, de lo que la protegemos. Aquí están las gladiadoras. Aquí están. Aquí están las gladiadoras, miren, de. Aquí está calientito allá afuera. Miren. Esta es la gladiadora que le mandaron de regalo de cumpleaños. Y esta es la otra, miren. Aquí están. Qué chulada, miren. Este es calibre, calibre 22. Y esta es. ¿Qué calibre es? Este es. 9. 7 milímetros. Este es 7 milímetros. Mala onda en hierba a los perros, dice mi compa, Chiquito. La verdad que sí. Esta es, es, es. Dice mi compa. Ah, se fue un comentario. Dice, dice, Fénix Azul, dice, yo toco la trompeta. Eso es todo. Fíjense, viejo, que yo hice el intento de tocar trompeta o tocar tuba, pero estoy muy trompudo. Apenas que la tocara por enfrente. Y últimamente, últimamente empecé a tocar el sax. Tengo una semana tocando el sax y ya, ya hace tres, tres tonalidades y, 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 como unas ocho o nueve canciones. Ya. Dice mi compa que él toca la guitarra. Uy, como salieron músicos aquí, que chulada. Dice, saludos desde Michoacán, carnal, dice, Armando Sergio García Madrigal. ¿Cómo se conectó gente? Y les agradezco muchísimo, don. Es el primer en vivo que hacemos. Si quieren que sigamos haciendo, ahí, denle like, compartan. Me imagino que todos los que están aquí están suscritos, pero ahí, para que sigan suscribiendo las demás gente que va llegando. Y se les agradece, se les agradece de corazón. A ver, alguien pide un saludo. También dice, Aldier Lagos, Aldier Lagos, me saluda, dice, saludos viejón. Dice, me llamo Axel, dice, me saludas. Saludos, compa Axel. Bendiciones. A ver, a ver, a ver, a ver. Dice, Isaac Joel Hernández, ¿cuándo vas a hacer cacería? Ya está grabado uno, amigo, de cacería. Y pronto, pronto se los vamos a subir. El otro día, un play andaba con una trompeta y no la andaba tocando. Le metía canicas por el ojo de enfrente y las tiraba. Dale, qué buen uso le estaba dando al instrumento. Aquí dice, Manuel González, dice, yo sé tocar batería. Mira, ya se armó el grupo. A ver, ¿cuándo hacemos un fiestón aquí? Y algún día, por allá, ¿qué les gustaría que estuviera ahí? Miren, en esa pared. Algún día tenemos un sueño nosotros. De que algún día, gracias a ustedes, nosotros, y gracias a YouTube, tengamos algo ahí. Ojalá y algún día se nos dé que nos sigan apoyando. Nos sigan apoyando todos ustedes. Y aquí llegó la gorda, miren. Va a ser día de mostrar mascotas. Aquí llegó la gorda. Miren, Pacho andaba tan desesperado por novia, que le pegaba unos llegues a la gorda. Y ellas no se dejaban por donde tuvo que ir. Dice, porfa, compa. Dice, Gael Ambrosio, un saludote, mi compa. Conquistador de ganado. Ah, mi compa nos comenta siempre. Saludos de Michoacán. Tlazazalca, Michoacán. Saludos desde un ranchito. Desde la sierra de Sinaloa. Aquí andamos enviándole un saludo. Otro que toca el teclado. Ya hay batería, teclado, armónica. Qué chulada. A ver, aquí está un comentario bueno. Dice, Casa Viman. Trompeta también. Casa Viman dice, Las miras telescópicas buenas son las West Hunter. Y si quiere una más económica, una Lobo o una Sabapack. 3, 9 por 40. Buenas. La West Hunter, yo ahí cargo una ya. Tengo otra Busnel. Y vamos a ver cuál le ponemos al perrito. Encogí tu carro. Dice que encogió el basjeet. Miren aquí. Aquí está. Bueno, gente, muchísimas gracias por estar presentes aquí. Coméntenme si quieren que les tengamos una plática con ustedes. Vamos a abordar temas. Nos estaría. A ver, antes de que se me vayan. Dice Carlos Eduardo Cabrera Pérez. Dice, salúdame a mi esposa María Magdalena y a mi hijo Derek. Por favor, saludotes para María Magdalena y su hijo Derek. Un saludote que están al pendiente de nuestras aventuras. Saludos desde Washington, dice José Villanueva. Saludos desde Arandas, Jalisco. Hugo Maximiliano Jiménez. Saludote, viejón. Gael Fajardo dice, yo tengo una carabina. Me imagino que dice mi compa. Es chulada, viejo. Siempre veo sus videos. Nunca me los pierdo. Dice Dariel Gutiérrez. Un saludote, mi viejón. Qué bueno. Dice, me saludas a mi mamá. Dice, Sirina. Dice, la mamá de mi compa Fénix Azul. Saludotes. Héctor Manuel Vidaña dice, sí, los lunes, los lunes. Entonces, los lunes, ustedes comentenme ahí qué horas les gustaría también. Qué horas les gustaría también. No sé si ya esté muy tarde o está bien. Pero es que también hay mucha gente de Argentina que nos mira. Y por esta hora creo yo que ya es tarde para ellos. Me imagino yo, no tengo idea. Nunca ando en Argentina, pero un día vamos a tener que ir para comprobarlo con nuestra gente de Argentina por allá. Colombia. Nuestra gente de Colombia, de Puerto Rico, de donde nos miran, de Honduras, nos miran también de España. Hay gente que nos mira de Estados Unidos. Ni se diga, hay mucha gente de Estados Unidos que nos mira también. De República Dominicana. De Medellín. Sí, Medellín, Colombia. Yo quiero ir ahí. Quiero ir a Medellín, Colombia, dice él un día. Dice aquí, a ver, Lucas Acuña, dice aquí son la una de la madrugada, dice mi compa. ¿Desde dónde es, amigo? Será de Argentina. A lo mejor yo ando, ando, ando calculándole. Yo me imagino, pues, algún día. ¿Saben qué quisiera yo? ¿Cuál es mi sueño? Algún día, ustedes, no es un secreto para ustedes de que nos gustan mucho las motos. Algún día quisiera tener una moto para irme, irnos desde aquí, desde México hasta Argentina. Ir pasando, aventurando por allá, pescando, acampando. Llegar hasta allá, hasta Argentina. Y ya regresarnos. Pues ya cuando tengas una moto grande tú también, ya nos vamos a ir. Me mandan un saludo, dice, soy Isaac. Saludotes a mi compa Isaac. De este, dice, ahí le mandamos. Ah, ¿qué anda mi compa? ¿Qué anda mi compa Juan Enrique? Saludote, viejón. Todas nuestras buenas vibras para usted. Ahí está toda la gente también viéndolo. Saludos. Tiene mucha necesidad de atención. Qué chilo, viejo. Saludotes. Coméntele, coménte, viejón. Coméntele, coméntele, coméntele. ¿Quién es? Coméntele, miren, miren, miren. Ahí está, chequen los comentarios de mi compa Juan Enrique, gente. Necesita mucha atención, apóyanlo ahí. Apóyanlo, apóyanlo al viejón. Para que siga comentando. Miren, miren, miren. Ahí está, ahí está. No sirve. Mira, mira, mira. Coméntele, viejón, coméntele. Que no se le tiemble la mano, que no le tiemble la mano. No sirve. Qué chulada que haya gente así también. Qué bueno. Eso es buena señal. Pero de uno, somos treinta y dos mil y tantos. Imagínense, de uno. Y ese uno, aquí está viéndonos. Qué chulada. No será bonito esto. Que a los que les gusta, nos miran. Y a los que no les gusta, también nos miran. Qué chulada. A mi compa de Veracruz dice, Dino Power, saludotes, viejón. Aquí dice, un saludo desde la costa de Oaxaca. Cuando quieras, aquí tienes su casa. Y igualmente, amigo, aquí tienes su humilde casa. Muchísimas gracias. A mi compa de Veracruz también. No dice, ¿de qué partes en las dos zonas? Y dice, soy seguidor, fiel, dice Gael Fajardo. Saludote, muchas gracias, mi compa. Eric García, saludote, mi compa. Dice, mejor ponga de los dientes, dice mi compa. Y yo creo al que está comentando. Ah, foto de perfil que agarran, dice. Bienvenido, no sirven, aquí anda. Y dice Marisol. Coméntele, viejón, coméntele. Échele ganas, échele ganas. Y dice que tiene frío pecho. ¿Cómo decía? Tiene frío pecho. ¿Quién es ese? Que está feo, pacho. Quería decir, mi compa. Está feo, pacho. Para mí está bonito. Decir que no hay lío en eso. Dice Joaquín Anderson. Un saludote, saludotes. Dice, dice. Necesita apoyo emocional, dice mi compa. El tacho. Así es, viejo, usted sí sabe. Y coméntele, coméntele. Oye, es bueno, es bueno para el teléfono. Estaré en una computadora. Qué bien está esto, la verdad. Quedamos cerca, unos kilómetros. Díjense, mi compa. Casa Biman, le dice. Ah, mi compa Félix. Es azul, dice. Fénix azul. Dice, a ver cuándo viene, viejón. Y grabamos unos videos chidos de palomas, iguanas y chachalacas. ¿De dónde nos mira mi compa Emilio Robles? Está bonito ese. El pacho. Está bonito. Saludos. No sé si el pacho, o yo, o tú. O los videos también. Salúdame, David Junior. Mándale saludos aquí a mi amigo. Mira, a este. Alexander Estrada. Un saludote para nuestro amigo Alexander Estrada. Dice, un saludote de Michoacán para Nery Fabián Peñalosa. Es que lo dejó la vieja, dice. Dice, me llamo Juan. Ah, no, 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 no. Déjelo, déjelo. Mándame un pollo, dice. Un pollo asado o cómo. Mándame un pollo asado. Me saluda de soledad de doblado, dice mi compa. Ah, desde allá nos mira mi compa. Pacho andaba de romance exactamente, viejo. Andaba enamorado el pacho. Y anda dolido. A Francisco de Nayarit. Un saludote también. Dice, desde Patzingán, Michoacán. A Zahid de Hunter, dice. Mi compa Zahid, un saludote. Soy de Argentina. Lucas Acuña. Ah, un saludote. Fue el que nos puso que era la una de la mañana. Por allá. Saludote, mi compa, desde Argentina. Ya lo vamos a dejar para que duerman tranquilos. Mi compa ya se durmió. Compa, ya se durmió. ¿Qué? Ah, se cansó, hombre. Qué bárbaro. Mira, se cansó de comentar. Valga, que poquito aguantó mi amigo. Bueno, gentes. Muchísimas gracias por estar presentes y acompañarnos en este día. Noche, perdón. Porque ya hay que dormirnos porque mañana se nos acabaron las vacaciones ya. Y mañana empezamos a trabajar. Ay, ahí está mi compa, ahí está mi compa. No se ha dormido. Mañana empezamos a trabajar otra vez. Así es que muchas gracias por estar aquí. Créanme que los aprecio. Hasta mi compa aquí también lo aprecio. Si necesita atención, aquí hay cariño para darle. Y muchas cosas más. Entonces, mi gente. Último al compa de Ecuador. Kevin. Kevin Peñarrieta. Un saludote, mi compa Kevin. Saludos, bendiciones y abrazos para todos. Que tengan una bonita noche. Que sueñen con lo que más deseen en la vida. Y que sus sueños se les hagan realidad. Un abrazo, saludos. Y nos vemos el jueves en una nueva aventura. Saludos, saludos. ¿Dónde lo paro? Sí, es cierto. Ahí en el... ¿Está, chécalo? Saludos, saludos, gente. Nos vemos. Buenas noches, amigos. Buenas noches.